Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a leer un libro que se titula Flota o se hunde por Amy S. Henson. ¿Qué flota? ¿Qué se hunde? Deja caer un corcho seco en el agua. ¿Qué ocurre? Este flota. Ahora deja caer una moneda. Se hunde. ¿Qué hace que un objeto flote y el otro se hunda? Observa bien el corcho. ¿Puedes ver agujeritos pequeños? Esos agujeros atrapan el aire. El aire es más ligero que el agua. ¿Qué es la densidad? Los diminutos orificios de aire son una de las cosas que hace que el corcho tenga menos densidad que el agua. Cualquier cosa que tenga menos densidad que el agua flotará. Esto significa que en un recipiente lleno de corchos pesa menos que uno lleno de agua. Ahora observo la moneda. Ahora observo la moneda. Un recipiente lleno de monedas pesa más que uno lleno de agua debido a su densidad. Una zanahoria flotará o se hundirá. ¿Y qué tal estos malvaviscos? Si adivinaste que una zanahoria se hundiría y un malvavisco flotaría, acertaste. ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué flotan los botes? Hay otras cosas que flotan. Los botes flotan. Algunos botes están hechos de metal. La moneda de metal se hundió. ¿Por qué flotan los botes? La canoa rosa la superficie del agua. ¿Qué haría que se hundiera más? Los botes flotan debido a su forma. Los constructores de botes doblan el metal hasta lograr una gran bolsa de aire. La bolsa de aire permite que el bote pueda flotar. Bolsa de aire. Una canoa tiene una gran bolsa de aire en vez de varios y diminutos orificios de aire como los corchos y los malvaviscos. Los grandes barcos también flotan. Las bolsas o cámaras de aire de los barcos son lo suficientemente grandes como para hacer flotar el barco y la pesada carga que éste lleva. Este es el final de la historia. Espero que hayan aprendido mucho sobre las cosas que se hunden y las cosas que flotan. Nos vemos la próxima vez en otra historia. Gracias. Gracias.